Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a dobles La gente se queda loca, me está mirando mi cara y se queda loquísima Porque se ve entre el yermo, si no fijáis ahí entre el yermo se ve mi careto Bienvenidos un día más a dobles y es que estamos en un momento importante Y estamos en un momento importante porque ahora mismo no ocurre nada Dirás tú y eso que tiene de importante, pues lo importante es que dentro de poco si que va a ocurrir Con lo cual tenemos poco tiempo para prepararnos para ello Hoy vamos a comentar cosas importantes La primera es que la temporada termina en 4 días Con lo cual apurarle al pase de cacería si aún no lo habéis hecho porque os queda poquito tiempo La segunda es que en el sistema de desafíos tenemos un pequeño problemilla Ya daules lo sabe, ya se lo hemos comentado Por cierto, si veis que las texturas de vez en cuando así como le pasa a mi mano se van No os preocupéis, es que ando enredando con mi cara nueva y claro, cuesta ajustar cosillas Entonces, ¿qué problema tiene daules con todo esto de las misiones? Bueno, pues básicamente ya sabéis que en la semana 1 teníamos un pequeño desafío Que es que completaras todas las semanas, todas las misiones Y una vez que lo tengas completado, pues nos daban este pequeño desafío Completado con su título de personaje, ¿no? Bueno, pues no te lo dan, ¿vale? No te lo dan, son así de troll los de daules y no te lo dan Tú completas todo, seguramente has completado el último Si estás en mi caso que nos quedan ahí y tal, no Pero si has completado todos, dices ¡Vamos a que me den mi título! Y de repente daules te dice no Dices, pero si tengo todo completado Pero daules te dice no Se rienta a cara, hace... Y no te lo dan, y ya está Vale, es un pequeño bug que tienen, ¿vale? Un pequeño error, como ya sabéis Daulesito el buguitos Y nada, que han dicho que el 1.9 que lo van a restaurar ¿Vale? Lo van a completar el 1.9 y ya está O sea, vamos a completar, a cambiar Con lo cual, suerte para ti Si has completado todo, si luego no te lo dan Pues ya reclamaremos todos a doble Pero en principio el 1.9 Que es cuando se vienen muchas cositas Lo van a arreglar Así que nada, te tranquis Ya lo habéis completado, pues ya relajaos No como yo, que ahora voy con el culito apretado Para ver si me da tiempo a terminarlo todo Son cosas que pasan Lo que me di cuenta es que con esta cara soy o muy expresivo O muy poco expresivo Porque, bueno, claro, sí Mira, mira, vamos Mira, mira, levanto una ceja y todo Bueno, más o menos Vale, vamos mejorando El caso es que hoy para hacerlo un videotroll está bien Se me va la textura de la cara, loco Bueno, y el caso es que Si, es que voy muy loco Hoy no sé qué he hecho, pero voy muy loco por la vida Y el caso es que, bueno, pues aquí estamos Para ver qué hacemos hoy, ¿no? Y me he dicho, vamos a ver Revisando comentarios Hubo alguien que me ponía Bueno, oye, que es que, a ver Yo quiero saber Qué forma Puedo subir el arma De una manera súper rápida Bueno, en realidad me dijo ¿Puedes hacer un vídeo subiendo el arma rápido? Y yo fue como una de Bueno, me lo pensaré, miraré Y justo hace un par de días Encontré un pequeño post en Reddit En el cual nos comentaban Pues exactamente alguien preguntaba lo mismo ¿No? Decía, oye ¿Cómo puedo subir el arma De una forma rápida y eficaz? ¿No? Qué maneras hay para esto Y entonces, pues básicamente La gente le empezó a responder Mira, pues yo Lo que hago es irme a por este Begemuth Luego voy a por este hasta el nivel 9 Y del 9 al 12 ya no tengo ni idea Búscate la vida ¿No? Y es como, ojo Le ha dado media respuesta Qué grande Pero gracias a eso La gente empezó a responder Y bueno, pues Había cosillas curiosas ¿Vale? No os voy a enseñar el post Porque, bueno Pues es gente hablando No creo que merezca la pena Pero sí que vamos a hablar de Qué es lo que dicen ellos Me lo voy a poner yo En una pantallita al lado Esperadme, dame un segundito Mira, sale por aquí medio post Ahí está Esperad, esperad Aguantar ¿Qué? Que se me ha quedado aquí esto pillado Pero bueno Vale, os comento Vamos, os comento, os comento Pero quiero irme Quiero irme antes de comentaros Quiero irme a un sitio Quiero irme a un sitio Sí, amigos Dejarme que me vaya a un sitio Maestrías Diario Diario yo creo, ¿no? Diario Sí, sí, sí Informe de Begemuth Ok, aquí sí, sí, sí Esto me viene ni que pintado Esto me viene ni que pintado Para balas de los Begemuths Bueno, pues básicamente Nos dice lo siguiente ¿Vale? Bueno, yo os lo leo Mientras os dejo aquí Viendo esto tranquilamente El post es este ¿Vale? Ya está Es que soy un mutrón Oye, ha venido un mutrón Esto es lo que hay Dice ¿Cómo obtener experiencia de arma? Y pregunta al chaval Pues lo que os he dicho Básicamente dice Oye, ¿cómo hago para matar Todo esto Begemuth Y subir rápidamente de arma? Que es que he visto que la gente Lleva nivel 388 Y quiero saber cómo lo hacen Bueno, pues básicamente Dice uno Dice, a ver No pretendo que esto esté optimizado Pero lo que yo hago Es que desde el nivel 3 Pone, sí, desde el nivel 3 Aunque ahora ya sabéis Que podéis incluso Reflojar el arma Y tener un nivel 6 directamente Con esto de la experiencia El banco de experiencia Se dice que se va A las Fortune Folly A formear al Karabag ¿Vale? El Karabag es este de aquí Y es que quiero hablaros un poquito De los Begemuth Este es el Karabag ¿Vale? Para que lo veáis aquí En pantalla Y bueno, básicamente El Karabag ¿Qué es lo que ocurre con el Karabag? Porque este chico dice Que va por el Karabag En un primer lugar Bueno, porque el Karabag Es un Begemuth En el cual La parte La vida de sus partes Es decir, pues la cabeza Las pinzas Las patas La cola Es muy fácil de romper Cada vez que les rompes Una pinza O una parte Más bien Propiamente dicho Una parte Les tuneas Y cae al suelo Del dolor Le rompes una parte Cae al suelo Le rompes otra parte Cae al suelo Y es un Begemuth Que es fácil De cazarlo Fácil de derrotarlo Rápidamente Entonces lo que nos dice Es que se viene a por este Begemuth Que dicen que es bastante débil En general Y que lo hace hasta el nivel 12 Y luego a partir del nivel 12 Vamos a volver para atrás A partir del nivel 12 Dice que se va a por el Helion ¿Dónde estás aquí? Helion Que no te veo Vosotros estaréis diciendo Ahí, ahí Mírale que no lo has visto Pues no, no lo veo Así te lo digo ¿Dónde está el Helion tú? Claro, aquí A por el Helion Vale, se va a por el Helion Entonces ¿Qué ocurre con el Helion? El Helion Es Mira, el Helion Y el Pangar Donde está el señor Pangitar Me he venido aquí Para buscarlo rápido Y resulta que Que me va a costar A ver, esto es el Helion El Pangar No tiene que estar muy lejos Aquí El Pangar ¿Vale? Y este es el Pangar Estos dos Son primos hermanos ¿Vale? Uno de fuego Uno de hielo Pero son prácticamente iguales Y son bastante fáciles De derrotar ¿Vale? El Pangar El Pangar este Directamente Te hace tres ataques Débiles de nada Te pisotea Te pega un cabezazo Y rueda O sea, que realmente No tiene mucho más misterio Con lo cual Son fáciles de derrotar En el caso del Helion Hay una pequeña dificultad Y es el tema de todo el fuego Que echa por el suelo Entonces Si vais con algo de fundido Para que de vez en cuando Saque una bolita Y así os olvidéis Del fuego También es bastante sencillito ¿Vale? Un poquito menos que el Karabak Tengo que decirlo Pero es bastante sencillito Y entonces dice Que farmes hasta ahí Hasta el nivel 12 ¿Vale? O sea, primero nos iríamos Al Karabak Este de aquí Y después al Helion Que es este de aquí ¿Vale? Fácil y sencillo Ahora lo veremos también De todas maneras Sobre las islas ¿Vale? Y dice que luego A partir de ahí El chaval dice Bueno, pues mira A partir de aquí Sinceramente no lo sé No te voy a engañar A partir de aquí no lo sé Y entonces ya la gente Empieza ahí a responderle Y me ha gustado Me ha gustado Porque este pose Es muy de ayudar Que es lo que me interesa a mí Ayudarnos entre todos Y bueno Dice que El otro señor Viene, coge Y le dice Oye, pues mira Fácilmente te puedes ir A The Reach Y farmear a Helion De nivel 6-7 ¿Vale? Farmear Helion De nivel 6-7 Hasta un promedio De 2-3 minutos Más o menos Que te puede durar Por cada lucha De Behemoth Y luego dice Que puedes quedarte ahí Hasta el nivel 14 No sé ¿Cómo lo veis eso? Estar farmeando A este Helion Hasta el nivel 14 Ahí a tope En plan 14 El mismo Behemoth Hasta el nivel 14 Eso será rápido No lo probaremos Yo hoy os voy a decir Las teorías Y luego las iremos probando Porque si no Va a ser muy largo El vídeo Entonces por aquí tenemos Que nos dicen también Que podrías llevarte Un par de Bueno, esto Un tío que le dice Vente conmigo Que yo te llevo de escaladas Hombre Que vamos ahí A tope tuyo De colegueo De cazas Bueno, en fin Dicen Otro importante Para subir rápido De arma Esto es importante Vámonos de aquí Porque esto es importante Gente Para subir rápido De arma Es un compendio De Completar Misiones De este tipo ¿Vale? Todas las misiones Que os salgan Y completarlas rápido Pum, 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 pum Completarlas rápido Pum, 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 pum Y tener un montón De fichitas Que esto siempre viene muy bien Tener un montón de fichas Y pum, 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 pum Completar misiones Eso ayuda Y agiliza muchísimo El hecho de subir Nivel de arma ¿De acuerdo? ¿Cómo consigo estas fichitas? Pues estas en concreto Cada X tiempo Te las van dando Bueno, antes era así Ahora no me acuerdo Ahora te las van a dar En la bóveda O sea, en la bóveda En la fuente, perdón Ya sabéis que podéis Conseguir las fichas De dos formas diferentes Para dejarlo bien claro Una es en la fuente Que he dicho yo La bóveda, no En la fuente Y la otra es En los núcleos ¿Vale? Abriendo núcleos Que había una máquina Por aquí Sí A ver, a ver, a ver Una de estas ¿Vale? Abriendo núcleos de aquí Tienen que ser Ojo, núcleos de estos De la fuente ¿Vale? De la fuente te dan Mira, te lo pone por aquí Si lo leís y tal Rams, fichas ¿Vale? Llave de patrulla Y fichas de recompensa Esta es lo que os interesa Fichas de recompensa ¿Vale? Si vais pinchando Y no pone ficha de recompensa F por vosotros Vais pinchando Nada, nada Esta Esta es la importante ¿Vale? Fichas de recompensa Ahí lo tenéis A tope con ellas ¿Vale? Y ya sabéis Y luego pues la fuentecita Hay que visitarla todos los días Bueno, dicho esto Misiones 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 Y misiones ¿Vale? Bueno, dicho esto De las fuentes Y como conseguir Ya el tema de De lo que viene Es en las moneditas Vamos a ver Como continúa el post El continúa el post Diciendo que Una forma de gastar Luego este tipo de misiones Perdón De recompensas Esta de aquí Es haciéndolo en escaladas Las escaladas son Fácilmente para Vamos, que se usan fácil Antiguamente Antes de que hubiese islas Es lo que más se usaba Para farmear Lo que viene a ser Este tipo de recompensas ¿Vale? Que porque Las escaladas Por ejemplo 1 a 13 Te permite matar A muchos Begemuth Por ejemplo En caso de coger Begemuth Que otra cosa De las que dice en el post Es que procures coger Cosas genéricas En las misiones Es decir Me explico 65k de daño apartes 5k de daño hiriente 40k de daño aturdidor Siempre y cuando Que tu arma Te permita hacerlo El daño aturdidor Normalmente con cualquier tipo De arma Pegándole a las patas O a la cabeza Sobre todo a la cabeza Lo vais a hacer ¿Vale? Por defecto Y luego el daño apartes Pues si es un arma Con daño apartes Pues ya está El daño hiriente Ya sabéis que tiene que ser Con pica O con hojas encadenadas Salvo que le metéis Alguna célula Y a partir de ahí Pues si coges Cosas genéricas Por ejemplo Si llevas un arma De poder umbrío Y te sale una De poder umbrío Pues la coges La pones Y ya está ¿Vale? O sea La coges La misión me refiero ¿Vale? El arma se supone Que ya lo tienes puesto Que lo que se trata No es de estar cambiando Continuamente el arma O continuamente La equipación Sino que con la equipación Que tengas Puedas hacerlo todo del tirón Siempre que te sea posible Esa sería una manera De garantizarte La subida rápida De nivel ¿Vale? Más cosas por aquí Que le dicen A ver Otro dice A ver Que os leo por aquí Otro le comenta Su forma de hacerlo Dice Mi ruta personal es De escaladas De 1 a 13 Hasta los niveles De... Hasta el nivel 10 ¿Vale? Escaladas 1 a 13 Hasta el nivel 10 Y luego Dice Escaladas 10-50 Para niveles Del 10 al 18 Y una vez que estemos En el nivel 18 Del 18 Al 20 Lo que recomienda Es que nos vayamos aquí A las de... Al dominio de Hades A cazar los Helions ¿Vale? Ya sabéis Le metís un poquito de fundido Para que no reviente el fuego Y ya está Bueno, pues Con nivel 18 Puedes coger a los Helions Lo vas farmeando Tranquilamente Hay que probarte esto Lo iremos probando A ver que tal Vale Y luego viene por aquí Y dice La ruta optimizada Este va del tirón Y te dice Mira La ruta optimizada Es la siguiente Y nos comenta Vamos con todo Vamos con todo Vamos a caminarlo de sitio Que parece como que nos movamos Un poco, ¿no? Porque claro Yo os estoy hablando Estáis ahí parados Viendo un fondo Y es como ¡Meh! ¡Meh! Venga, vamos Aquí al rincón Al rincón de la compra Con el cartelito de dobles Código Mike-Dragon A tope Toma yóculas Bueno, o mi ócula Ya no me acuerdo Lo tenéis en la descripción del vídeo Bueno, a ver Por aquí dice La ruta optimizada Es la siguiente Ojo Otro que viene aquí fuerte Y pone lo suyo De las escaladas 1 a 13 De nivel 1 a 8 Este baja a dos niveles Luego dice Te vas a Hades Alcanzas la agricultura Alcanzas de nivel 8 al 14 Las tierras de Hades Pero una pregunta Las tierras del dominio Porque no hay más Hades ¿No? Por aquí No A ver Es 15 a 18 Si tú te vas con nivel 8 De las escaladas 1 a 13 Sí Con nivel 8 Te deja venir ya Al dominio de Hades Yo creo que con nivel 8 No te deja venir al dominio de Hades Tienes que conseguir un poco más de nivel Yo creo ¿No? Por lo menos Mínimo el 10 No lo sé Tendríamos que verlo No sé No sé cuándo se te desbloquea La verdad Son 5 niveles ¿No eran 5 o 6 niveles Lo que se desbloqueaba por encima? Si tú tienes 8 Son 9, 10, 11, 13 No te llega ¿Eh? No te llega para Hombre Al cabo furia Lo mejor Pero Hades No te llega Así que bueno Habrá que mirarlo a ver Dice que el nivel A 8-14 Para Hades Y luego del 14 al 20 Lo hace en escaladas De nivel 10-50 Bueno Ya veremos Todo es probarlo Todo es probarlo Luego dice A ver Esto supone que la escalada Contra la que estás luchando Está al máximo De lo contrario Es posible que deba complementar Vale Cuando te explican Vale Cuando dice que la escalada Este al máximo Es que básicamente Tengáis subidos Todos los niveles De la escalada ¿Vale? Mínimo Pone aquí en el post Mínimo Hasta el nivel 3 Que es bastante bueno Conseguir eso Vale Mínimo Mínimo Hasta ¿Vale? Por ejemplo Escalada eléctrica Mimamente Hasta este nivel 3 ¿Vale? Mejora de recompensa De nivel 3 Hasta aquí Mínimo Tendréis que conseguir esto Para que os suman Tanto el daño Como la defensa ¿Vale? Para que os sea Mucho más fácil Conseguirla Y luego dice Vale Dice Personalmente Usaría la isla Del scan Olvidé el nombre Dice Para 1-8 Y luego seguiría Con la del helion Hasta el 16 Por supuesto Entonces tendrías Que ir a las Blazburg Para maximizar Al menos Una escalada Vale Bueno Varias opciones Varias opciones Entonces Básicamente Por hacer un pequeño Resumen De lo que estamos Leyendo ahora mismo Bueno Luego al final Luego al final Y os digo Las islas que van diciendo Y demás Luego continúan hablando Y terminan Dos personas Comentando una cosilla Que parece bastante Interesante ¿Vale? Básicamente Uno dice Ojo eh Porque esto lo hemos hablado Lo hemos dicho Y lo he fomentado yo mismo Dicen Todos tienen una ruta diferente Que les gusta Pero hay una regla general Trata de luchar siempre Contra algo que esté Al menos 5 niveles Por encima de ti Para que eso sea La mayor maximización De experiencia Que te puedan dar ¿Vale? Los mayores números Que te pueden dar Cuestión Le dice otro Dice Lo que pasa es que No siempre vale la pena El esfuerzo Ya que la experiencia Se limita después De una cierta Diferencia de nivel Claro A ver Si no se te da bien Luchar contra los Mejemud O te está costando mucho El irte a 5 niveles Por encima Te va a ser complicado Pues a lo mejor Te compensa tenerlo A 3 4 niveles Por encima Que te sea un poquito Más fácil Y puedas fluir Un poquito más No sería igual de rápido Pero Ahí está el asunto ¿No? El tema de subir rápido Es que no es un camino fácil Sino que Que si cuesta un poco Pues entonces Merecerá la pena ¿No? Ese tipo de coste Y bueno Básicamente Lo que nos han dicho Lo que podemos ver es Las escaladas 1 a 13 Hasta X nivel Las escaladas 10 a 50 Hasta otro tipo de nivel ¿Vale? Estos de aquí Tenemos las escaladas Pues 10 a 13 A lo mejor hasta el nivel 8 a 10 Y luego a partir de ahí Hasta el nivel 18 Hacemos escalada 10 a 50 Y los dos últimos niveles Pues ya veremos a ver Cómo lo hacemos Según nos dicen La mayoría De estas personas Que han estado posteando Es que nos podemos ir aquí A la tierra de Hades ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver aquí Hades Al dominio de Hades A farmear Helions Bueno Son opciones Son opciones Que nos dan ¿Vale? Y luego Bueno pues De otros De los que nos han dicho Es que nos busquemos Por ejemplo A ver Ponía el scan Lo que pasa es que el scan Si por ejemplo Lo vas con Con hojas encadenadas ¿No? Con las chambles Se complica un poquito Porque decían Del caravac De primero el caravac Lo que pasa es que El primer caravac Que nos encontramos Ojo aquí Que el primer caravac Nos lo vamos a encontrar En la 9-12 Vale Con la reforja Que tenemos ahora Que inicialmente Entramos ya con nivel 6 Ir al 9-12 Directamente a hacer el caravac Si es bastante factible Se podría hacer No había ningún problema Luego Dicen que personalmente De farmear Hasta el nivel 8 Nivel 10 El scan ¿Vale? Que es de La roca hendida Nivel 5 Nivel 8 Y bueno Hasta nivel 8 Nivel 10 Pues farmear Al scan Después Nos iríamos a buscar Al Helion Le gusta mucho A la gente El Helion Para farmearlo Y eso que es Bastante Bastante Tosco Por el hecho De que Bueno pues Lo llena todo de fuego Y se complica El asunto Lo que pasa es que El siguiente Helion Que nos sale Ya es en Es en Hades ¿No? Si El siguiente Alien Iba a decir El siguiente Que nos sale Es en Hades Pero bueno Si Ir a Hades A lo mejor Os es No llegáis por nivel O os cuesta mucho Porque está Bueno Nivel 15 Claro Si llegas con nivel 10 A nivel 15 Es que te tendría que dejar Será complicado Porque Con el fuego Y demás Quema bastante Y todo el rollo Pero bueno A lo mejor Otra opción Después de hacer El Karabag Pues a ver Si tierra de Hades Es Aquí Una menos Por ejemplo Mira Aquí tienes El scan glacial Que este no estaría mal También Pero lo que pasa es que Claro Te tiene que salir La rotación Yo me imagino Que aquí Aquí sale El Helion En tierra de Hades Sale como Begemud local Es decir Que siempre va a estar Y en A ver Que era Y aquí En disparate De la fortuna El Begemud local Es el Karabag Con lo cual Siempre va a haber un Karabag Por eso te dicen De farmearlos ahí ¿De acuerdo? Y aquí teníamos Al Stork Club Al Kosai Al Rif Stalker Al Forceful Y al Balomir Si pueden ser Buenas opciones Esos Si 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 Bueno hay que probarlo Vale Yo en el día de hoy Os he dado los consejos Os he dado De hecho mira Os voy a poner esto aquí Ya por finalizar Bueno este es el post ¿No? En el que Eso está comentando Y leyendo todo Un poquito Por aquí Las escaladas 1-13 El Elion El Elion Todo lo que Lo que van diciendo Y demás Y bueno Básicamente con lo que tardan Con lo que tardan No con lo que terminan Es que al final Pues bueno Si te quieres ir aquí A la refinería O a Santuario Crepuscular Para terminar de subir Hasta este nivel 20 Si que es verdad Que de nivel 18 Si quieres alto riesgo Pero buena ganancia Te puedes venir aquí Con nivel 18 Y subes bastante rápido De nivel Eso si En solitario Quizá no tanto Yo te recomendaría Aquí hacerlo con más gente ¿Vale? Venirte a refinería Y encontrarte con un grupo Que vaya bien Que vaya bien Que no tengan problemas Con los Begemuth Está bastante bien Lo que pasa es que Aquí en refinería Y tienes que tener en cuenta Un pequeño detalle importante Y es que El veneno O el fuego De los Begemuth Complica la cosa Tienes que tener mucho cuidado Con el veneno Y con el fuego Porque te quitan la vida Sobre todo el charro Con el veneno O sea es que te quita la vida Con los chorros que echa Pero vamos Así Y está muerto Así que hay que tener cuidado Con esos pequeños detallitos Y aquí tienes un Karabak En la refinería Ignea Si encontráis el Karabak Pues es fácil de farmear O más fácil que el resto Ya lo habéis visto Por los comentarios que nos dicen Así que bueno En el día de hoy Yo os dejo tranquilos Que disfrutéis De lo que os queda ya Para completar Todos los desafíos Ahora está la cosa muy tranquila No hay nuevo contenido No hay nuevos Begemuth Ya hemos hablado De todo lo que hay Así que yo voy a seguir Teniendo pequeñas novedades Pequeñas cosillas Que vaya descubriendo Y a partir de ahí Nos vemos con el nuevo contenido En la 1.9 Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao